esperando. Entramos a la famosa y a la única grieta del invocador y en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul lo vamos a tener a chi 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 le 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 viva Chile. Y del lado azul entonces vamos a tener a los muchachos de la Argentina de la camiseta de Messi compañía a ver qué pueden hacer en este enfrentamiento el primero en la historia de Latinoamérica. Bien señores arranca la grieta del invocador salen rápido el nivel uno y claro tenemos un blitzkram vamos a ver porque Yuhari quiere acción en el primer momento de la partida y todo Argentina está ahí. Puede haber sangre en el primer momento. Ahí va el jugo. Agarró una de Argentina. No perfecto. Perfecto. Dale Blanque con la distorsión. Sale del peligro. La pensó ahí Cerito. Ay Cerito, Cerito que se complicaba además. Tiene San Blitzkram yo le iba a decir me hubiese encantado que Yuhari se pusiera el blitzel del colo. No soy colo colina pero pero se lo aceptaba de todas formas. Van a seguir buscando los intercambios y ojo porque ya le forzaron el este y el bike. Sale, sale completamente agresivo Chile en los primeros minutos de partida. Obviamente Argentina tiene una sola dirección para pelear en este juego que es para adelante pero cuidado con el intercambio del carril central. El Shone que empieza a rebolear las espadas y de Tris Iniesta. Pero está el pequeño maestro del mal corriendo a base de autoataque. Se escapa. Venía el gancho cohete. Pero bueno, el agarre cohete que no agarra más nada. Y la barra de maná que va a estar complicada en primeros minutos para Yuhari. Oye, empezaron re agresivos. Yo pensé que se lo iban a tomar un poquito más chill, viste, de entretenimiento. Pero no, Chile quiere y viene a ganar. Por lo menos eso es lo que nos está mostrando. Y buenas intervenciones. No pasaron a Mayera. Sí me hubiese gustado que se caiga la primera sangre. Así es, bueno. Primer nivel. Finalmente Cicerito va a estar jugando a la Leblanc en el carril superior frente al Renécton. Obviamente campeón de rango. Cuidado que se viene el juque en el carril inferior que no se quieren guardar nada. Va con todo Yuhari para adelante pero está bajo de vida por el intercambio. Perfecto. El destello del agarre cohete. Mirá la ignición. Activa rápidamente la cadencia y tal. Caenles y logra defender a Yuhari. Por ahora no cae nadie. No, por poco ahí terminaba cayendo Yuhari. Están un poco intercambiados, ¿no? Tenemos a Argentina por el lado azul, a Chile por el lado rojo y bueno, casi, casi los intercambios pasaban a Mayera. Eso era lo mismo en el carril superior porque le acaban de forzar esa, bueno, definitiva ahí a Cicerito, Cicerito que va a tener que jugar un poquito más tranquilo porque Renécton nivel 3 es pero peligrosísimo. Así es, viene, bueno, el enfrentamiento está dado, ¿no? Veigar que con la cárcel lo va a detener al John en el carril central y Cicerito tratando de aprovechar la ventaja de rango, pero mucho cuidado con el aturdimiento, con ese cortar y trocear de parte del Renécton porque una vez que te agarra, Cicerito es muy endeble, tiene muy poca armadura la Leblanc nativamente y va a necesitar ir escalando en la partida. En la jungla ya tenemos invasión, viene José de Odo, le trata de robar a Frostrike pero no puede, el smite de ese Wukong era preciso, logra salir entonces de la situación de peligro. Y se manda con todo Cicerito para la primera sangre en el carril superior porque puede estar la respuesta argentina con el doblete señores y donde hay dos estrellas, Argentina quiere tres y quiere el agarre cohete José de Odo después de transformarse buen destello por parte de Gailes, Argentina dos, Chile cero. Y qué doloroso, inicio por lo menos para los muchachos de Chile, buscaba los intercambios, creo que se pasó de listo ahí soto en el carril superior y Cicerito tiene el daño, es una Leblanc, molesta mucho en fase de líneas y encima leyó muy bien la jugada José de Odo, que no podía hacer otro, ¿no? Que va, genera también presión en el carril inferior y bueno, se lleva la vida del soporte del pobre Yuhari que no pudo nada más. No, no pudieron hacer absolutamente nada y bueno, estas son las ventajas de jugar con los campeones más individuales, ¿no? Si te avanza en la línea, si logras la rotación de carril rápida en el uno contra uno, Argentina tiene la ventaja, pero mirá lo a Yuhari que no agarre cohete, pero va con todo para adelante, entonces el soporte de Argentina, el avance para tratar de lograr un nuevo asesinato en contra de Gailes, mirá lo bajo de vida que está y Gailes se lo lleva y es un uno por uno entonces, pero Bred Wadwatt va también con el asesinato de ese Draven. ¿Cuántas cargas de adoración, producción? A ver si nos puede soplar por ahí. Uy, las cargas de adoración de Panca que ahora sí me están preocupando, es un 2 a 0 para un Draven con 150 de oro ya de recompensa, duele, duele un poquito, sobre todo para un Kindness que tenía que jugar un poquito más a salvo, creo que Yuhari se estaba pasando de listo, si bien conecta los cohetes, o sea, el gancho cohete no sirve de mucho teniendo un Pyke que puede escaparse fácilmente, a ver, hemos visto otras veces a Aker Man utilizando este personaje y suele moverse por todo el mapa sin importarle morir, mientras dejen aquel para sus compañeros todo bien. Definitivamente, y lo que vimos ahí en esa jugada, ¿no? Es la, la, cómo interpreta el match a Packerman que sabe que se puede dejar agarrar por el agarre cohete porque al final lo que quiere hacer es pegarle autoataques a Kindness, ¿no? Porque el daño de ataque que tiene Pyke es casi como el de una de Carri, un poquito menos, entonces si suma, si logra ponerse a rango melee de ese Varus, termina ganando el intercambio extendido de daño y fíjate cómo el freeze de la línea de parte de Argentina, ese Draven que ya tiene dos asesinatos y claro, Kindness se ve forzado a tratar de farmear de la distancia en este momento. Eso es lo que va a tener que hacer con esas flechas penetrantes, encima creo que no vino con el mejor hechizo de invocador, creo que tenía que buscar quizás una purificación en contra, hay demasiado control de más, ahí es lo que le estaba hablando, nuevamente se las hacía adelante a Ackerman y ojo porque aparecía el vivísimo José de Udo, pero le terminaban dejando el asesinato a Pancaque, Pancaque, 3-0-0, que no podía hacer más, iba a ser el asesinato doble para el Draven, asesinato doble para Argentina, 5-1. Y yo me voy a poner a llorar en cualquier momento. Y me parece chat, señoras y señores, que ya podemos empezar a cantar muchachos, que nos volvimos a ilusionar porque Argentina está con todo, parece el primer tiempo de Argentina a Francia, el baile es astronómico, fíjate que eso me trata de ir en contra de Garne Blanc, pero no puede, el intercambio con la doble cadena, viene tratando de acercarse Yucari para defender el carril central Buenacárcel, de parte de Guarangelus, el agarre cohete y dice, mira, te pasaste de vivo, descuenta Yucari, con Guarangelus en el carril central y esto es 5-3. Respira, Pekka. Sí, sí, y me encanta porque la kill quedó en el importante, quedó en Guarangelus finalmente en este carril central que es un Veigar. Yo no me voy a preocupar más, o sea, Veigar va a escalar infinito. Voy a tratar de relajarme un poco, creo que no fue un buen inicio para Chigle, pero van a terminar quizás jugando un poquito mejor en esta, en términos de pase inferior, está pero intratable el día de hoy. Pankake con Ackerman, constantemente. No, y José, y también con el apoyo de José de Oro, ¿no? Porque entendió que el partido pasaba por ahí en el juego temprano. Ahora tenés un Draven que está completamente activado en la partida. Y bueno, ahora lo que queda para Argentina es generar una distracción con todas las otras amenazas que tenés en el mapa para que justamente Pankake no sea el primero que caiga. Mientras Pankake se pueda tradear a sí mismo por dos personas, ahí definitivamente tenés una condición de victoria clara para Argentina. Pero bueno, el primer dragón y objetivo va a quedar entonces, después del error de Ackerman para el equipo chileno, lo va a terminar de sacar Frosty que en cualquier momento veíamos el intercambio de parte de Nobody en contra de Barangelus, que bueno, se tiene bastante confiado Nobody jugando con este Jhonny. Sí, de hecho está demasiado agresivo y claro, tiene que parar un Barangelus que ya dijimos iba a escalar infinito. Ahora me gustó mucho que apareciera finalmente Frosty, porque la verdad es que no había aparecido en ningún momento, el superior estaba bastante desaparecido. Lo contrario, porque había generado la presión desde temprana fase del juego. Se lleva el primer dragón, una dragona Kimpets, que no le viene nada de malachi. Y fíjate cómo le acomodó los transistores ahí el Draven al Blitzcrank, le pegó un autoataque y le empezó a salir, y empezó a perder aceite. El pobre Yuhari está muy adelante en la partida, Draven en el mejor lugar que podría estar Argentina por ahora, controlando los 3.000 de oro de ventaja que tiene minuto 8.30. Gran ventaja, pero bueno, como decíamos, la composición de Argentina estaba basada en necesitar esta ventaja sí o sí, y también alrededor de los dragones se puede dar otro tipo de situación. Le diría la definitiva, por parte de Guarángel, un ignición y se lo va a llevar. Entonces, el pequeño maestro del mal le dice, seguí haciendo malabares, que yo te tiro una bola de rayos a la cabeza y no te puedo sacar. Y encima con la ignición en la cabeza, un asadito le decía a Guarángel con este libre de hechizos abierto, le termina resultando perfectamente al carrilero central. Me encanta esto, está respondiendo Chile, están despertando los muchachos. Ya nueve minutos de partida, segundo dragón que vamos a tener, Dragona nuevamente, Dragona Herste, que también quieres pelear, ¿no? Sí o sí, siempre que la presión, por lo menos, de los objetivos, las ha sacado Chile como puede, pero cuidado con los intercambios, bajo la propia torreta del carril inferior. Hay que parar a Pancake. Y el disrespect, pero venía perfecto. El purificar de parte de Pancake para salvarse de esa situación argentina que se empieza a engolosinar con estas jugadas agresivas. Pero bueno, volviendo un poquito a la anterior, básicamente se lo comió como lomito veteado, Guarángel, usa a Nobody en esa jugada. Sí, lo tiró a la parrilla, básicamente. Es que Nobody estaba muy disrespect en la calle central, si tú ya lo habías dicho. Hablando de Rispic, mirá lo que se viene ahora. Sigue para adelante Pancake, que tiene que retroceder en el último instante. La flecha penetrante de parte del Varus. Y le dice, bueno, mirá, hasta ahí. Hasta ahí porque te morís. Venía José de Odo con la rotación, también lo llamaban a Nobody para tratar de hacer el dive. Pero era demasiada inversión de recursos. Y bueno, una pequeña... Se va a venir la acción en cualquier momento, me parece. Y ahí está, la iniciación de parte de Nobody juntando a dos con la definitiva. Tiene que salir y se va a encontrar con Guarángel del otro lado. Tiene que utilizar un destello. Pero está imparable el destello hacia adelante. De parte de Pancake para llevarse el primer asesinato en la parte inferior del carril. Y ahora se viene Kaimler. Quiere responder con Ackerman. Era bueno el daño de parte de... Guarángel tratando de llevarse algo en la parte superior, pero salía el equipo de Argentina. Termina un 1 por 0. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, Pancake con esa guillotina! Porque, bueno, está pegando demasiado. Tiene daño suficiente. Y en la zona superior es Cerito, quien está controlando todo, todo, todo. Sorte aún tiene el tomo y no un sojo. También podría buscar intercambios bajo la propia torreta de Cerito, pero sería demasiado arriesgado. Me duele esto, me duele este intercambio porque... Estaban tosados los motestros de Argentina. Mira Pancake, tenía un cuarto de vida menos. Le pegó un montón la guillotina. Y bueno, acá Argentina no hubiera extendido, ¿no? Tratando de... De marcar su supremacía de la detaja de oro que logró conseguir. Leer bien el dive en contra. Pero volvemos a la acción. En donde el cambio de carriles y todos, señores, es de Pancake. Es el armador de este partido. La pelota siempre al 10. 6-0 va ese Draven. 6-0. Con 600 de racha encima, ¿no? Si es una locura. Las cargas que debe tener con la adoración. Me está preocupando bastante esto. Estoy confiando todavía en el escalador de Varanelus. O cómo podrían cazarlo. Pero siento que no hay chance teniendo un Pyke, teniendo un Yone, que pueden hacerle el aguante. Y así es, lo agarraron a Yuhari. Y me parece que el que ahora viene hacia nosotros somos, pero gran cárcel de parte de Guaranchelus. Viene todo el kit. Logran llevarse soporte por soporte. Pero cuidado que el Draven está vivo. Y ahora va José de Odo para adelante. Transformación de parte de José de Odo. En mi opinión, esto pueden ser dos muertes más de para Argentina. Pero no. Desisten del otro lado, Cerito, en contra de Kailes. El mano a mano me parece que está bastante mal el Varus. Quiere seguir Argentina para adelante, pero una buena parcela de parte de Guaranchelus. Logalción por todos lados y se termina finalmente. Lo van a dejar vaquear. Sí, lo van a tratar de molestar, pero lo van a dejar vaquear. Pero mira, es Pancake generando la presión con un Diego, con un Draven, en la zona superior. En contra de un Zonde que tiene a un Renekton. O sea, ¿desde cuándo un tirador gana más presión que un Renekton? Sobre todo en fase temprana. Me duele bastante, pero hay que cazarlo. Y se está pasando de listo, Pancake. Son tres guillotinos a la cabeza. Y mira, un hachazo, un hachazo y es tres cuartos debido a menos. Y claro, lamentablemente, Yuhari tiene una sola opción de agarrarlo a ese Draven antes de pagarlo con su vida. Pagaba por el disrespect. Y Yuhari, nuevo asesinato de parte de Pancake, que hoy está afiladísimo. Está realmente marcando el ritmo de la partida. Viene con todo cerito. Cuidado que ahí está entonces la canalización. Pero la pelea se da en la parte superior donde está tratando de escapar de José de Odo. Y de nuevo body, gran cárcel de parte de Guaragelo. Hasta ahora, la esperanza de Chile en este partido. Se mete entre todos entonces. Yuhari tratando de stackear control de Massa, pero no puede. Fíjate la cadencia letal. Mientras tanto, cae de nueve el Renekton en la parte inferior. El uno por uno con el contra del soporte. Pero José de Odo todavía tiene algo que decir y avanza. Va a tratar el Baru de competirle el daño al Draven. Pero no se puede acción por todos lados. Ahí está siniestra. Y tenemos una Argentina que joga bonito, que baila, que se lleva lo que quiere. Y un Chile que está en serios problemas en tan solo 14 minutos de partida. 13-5 el marcador de asesinato. Son 10.000 de oro de diferencia. Con un pancaque 702. Con una recompensa de 700 de oro en su cabeza. Y con un José de Odo que también entrega una recompensa de 450. O sea, por favor, actívenme las recompensas. Chile tiene que despertar. Recién se está terminando esta fase de líneas. Y no tenemos torreta de la calle superior. Ahí, gracias a Dios, se activaron justamente las recompensas. Hay que empezar a jugar con un poquito más de cabeza. Chile tiene formas de hacer buenos pick-ups. Pero no tiene daño. No tiene daño porque no tiene oro para la imputación. No, definitivamente no fue el mejor inicio de partida de parte de Chile. Ahora va a tener que... Que bueno, que... Concentrarse en una gran pelea de equipos donde todo le salga bien todavía es posible. Si no en alguna trampa, en algún picape. En tratar de dividir los objetivos de Argentina. Y así, volver poco a poco a la partida del lado de Argentina. La cosa está muy cementada. Se empieza a escucharla. El grito de la hinchada que baja es un afano. Suspéndanlo. Pero bueno, Chile todavía tiene algo para decir en este juego. Vamos a ver si lo logran. Pero está complicado. Si sos hincha de Chile, sacá a Rosario y empezá a rezar. Y de Rosario, bueno, hay que sacar a Agari. Si soy chilena, pero apoye a José de Odo. Tiran ahí en el Twitter. No puede ser más. Mirá, ya se están vendiéndose. El del lado conmigo de la ecuación, básicamente. Pero bueno, cuidado. Si viene, se puede venir la acción debajo de la torre. Vamos a ver qué hace Argentina. Se lanza con todo cerito. No logra conectar las cadenas. Es torre gratuitamente. Guarangelus, mientras tanto, trata de pelear a Nobody por el lado opuesto. Pero esta vez había el destello para la cárcel que le planteaba Guarangelus. Todavía tiene la definitiva Guarangelus. Pero nada que hacer en contra de la cadencia de tal Nobody. Con el corte quirúrgico. El 1-2 y el knockout en contra de Guarangelus. 14-5, el marcador. Sigan mandando tweets, gente. Con el hashtag CNA2023. Porque los vamos a estar leyendo constantemente. Necesito más apoyo chileno, gente. Y parece que los jugadores también. No están en su mejor momento. No deberían buscar los intercambios. Yuhari no ha podido hacer mucho ahí con los cohetes. Y ojo ahí, porque el que sí buscaba intercambios era Sobte. Bueno, activaba el Dominus. Pero lo cazaba en el detest. Cuidado con Ceritos. Que va a tener que reposar. Buscan un sumer cimiento bajo Torreta. Tienen el daño. Tienen ahí los recuerdos. Pero me parece que no se pasa. Bueno, buen intento de parte de Sobte. Pero lamentablemente no ha alcanzado el daño. Se suma Yuhari. Lo van a buscar a Sobte. Él es de lo profundo. Ackerman se logra llevar el asesinato. Y por eso reparte el oro. Pero cuidado, que ahora se va a sumar el drible. La chazo al palda. Y no hay más robots, señoras y señores. Definitiva. Ahora por el costado se quiere sumar. José de Odo Cailes estaba mal parado. Y un nuevo asesinato. Dominación completa de Argentina, señoras y señores. 17, 5, 17 minutos. Un asesinato por minuto. En una selección que está imparable. Y bueno, Chile. Me parece que en cualquier momento a boxes, ¿eh? Y estamos mal. Estamos mal, hay que decirlo. Aún se puede. Tengo toda la esperanza en que eso sí sea. Necesito que Bar Angelus comience a escalar. Pero lo principal, necesito que Chile deje de buscar los intercambios. Que deje de buscar los pick-ups. Porque ve muy bien el juego Argentina. Estar en todos los lados del mapa. Justamente ahora buscando lo que era la iniciación por parte de Frostrike. Y ojo con Yohari. Porque se acaba de vengar del soporte enemigo. Ackerman que va a terminar cayendo. Que sacó una racha. Sí. Pero quedó en el soporte. Y bueno, es oro. Y en este momento Chile no está en condiciones de elegir. Cualquier cosa le sirve para tratar de volver de a poquito al partido. Tiene el primer dragón de la partida. Que lo había sacado Frostrike. En este sentido. Bueno. Quizás si logra aguantar. Si logra escalar. O poner el partido. Congelar un poco el partido. De esta manera va a poder intentar escalar y volver al juego. Definitivamente. Veigar tiene que buscar de alguna forma ese Draven. Y borrarlo lo antes posible. Y a partir de ahí creo que es el mejor planteo de Teamfight. Que podría llegar a tener el equipo Chile. Igual es medio difícil. Sobre todo con un fanca que va a 8-0-4. Tiene un kilo del infinito. Encima tiene sanguinaria. O sea, ni siquiera tiene mítico. Y te rompe la cara. Y te parte la cabeza. Con dos hachas. Es que sí. El Draven está muy en ventaja. Cuatro ítems. Buto 18. Casi full wheel. Muy temprano en la partida. Muy buen trabajo del Tuki. En entender que el partido va por ahí. Por el carril inferior. Soft. Creo que hizo una labor muy decente. Pero cuidado con Nobody. Que lo encuentra Soft. Mal parado. Y ahora son tres de Argentina. Y ahora estás más solo que loco malo. Cocodrilo que se duerme. Es cartera, señores. Y se lo lleva una vez más panca que. 18-6. El marcador. Casi 20 minutos de juego. Y tú lo dijiste. Es casi una kill por minuto. Dentro de nada va a salir lo que es el dragón de los vientos. Aún así, ni tanto Chile como Argentina se han enfocado en sacar justamente esos objetivos. Chile tiene que parar de hacer pick-ups, por favor. Por favor, necesitamos aguantar el escalado de Guarangelus. También lo que podría hacer Kirchner. Si se posiciona de manera perfecta atrás de los muchachos. Si es que Frost, que inicia con un buen ciclón. Y bueno, si es que Soft lanza un dominus y puede hacerle algo de daño a Pancaki. Aunque lo veo demasiado de eso. Bien, Chile de vuelta en su esquema de aguantar el partido. En tratar de encontrar una situación que le resulte favorable. Guarangelus farmeando sobre el costado. Pero es todo de Argentina, la verdad. Es todo de Argentina en este momento. No hay mucho para decir en ese sentido. Argentina salió afilada. Salió con un solo plan. Unidimensional. Ir para adelante. Ganar desde la fase de línea. Le salió todo bien en el juego temprano. Y eso es lo que hace que la situación de partida esté donde está. Van el varón. Tres personas entonces. Ahora lo va a empezar a cantear el Tuki. Mirá el daño del Draven que baja demasiado rápido. Y si este varón se confirma que no creo que no hay nada que Chile pueda hacer. Me parece que este primer partido está muy cerca de terminarse. Máxima bonificación de la grita. Entonces para los muchachos argentinos. Cuidado ahí con el vecino sellado que buscaba la iniciación. Ya se acabó. Le decía a Frost, le decía al tocodrilo. A retroceder porque tienen que parar estas embestidas. Con bonificación de varón incluido. Porque sé que Argentina quiere terminar la partida. Sí, buen pick-up de parte de Solve. Ahora tiene que replegarse Chile. Pero fíjate, claro, entre la ventaja de oro y los supersubitos. Chile está forzado a responder de alguna manera. La jugada la tiene que hacer Yuhari. Si te querés convertir en héroe, Yuhari para Chile es ahora. Tiene el asedio de parte de Argentina. Va con todo, va cerito para adelante. Buen daño en contra de la oposición. Pero logran aguantar la torre por ahora. Me parece que recall. Y bueno, Chile se salva por el momento. Chile aguanta por el momento. Chile sigue vivo por el momento. Pero hasta cuándo es la pregunta. Y no sé, lo veo bastante complicado. Va a depender todo de los cohetes que pueda lanzar. Y de los veces que pueda lanzar Yuhari. Que no ha atuntado mucho. Mira, y en contra de un águil blanco y un viejo es mucho más difícil aún. Van a querer seguir usando los intercambios. Saben que tienen la presión, sobre todo con esta multiplicación de varón. Y tienen que agarrar ahora a Chile. Ahora ya. O dos por medio de Argentina. Buen gancho de parte de Ackerman. Pero no lo es suficiente para la iniciación. Logra limpiarlo de subito. Va Yuhari. Venía el agarre cohete. Pero no logra agarrarlo a Cerito. Que se escapa muy bien. Viene la próxima oleada de subito. Y me parece que sí viene la iniciación perfecto. Es buena la agarrada de Guarangelo. Lujerís no en problemas. Y con estos pick-ups quizá sean la llave para que Chile pueda desatar este nudo. Próximo oleada de subito. Y acá puede venir una iniciación muy atentos. Te tirás con todo para acá. Que para adelante. Buena cárcel de parte de Guarangelo. Pero mejor teletransportación de Cerito. Va con todo José de Odo para adelante. Chile no puede responder. Cerito. Que busca el top. No puede. Estuvo cerrando a dos. Y ahora se puede venir la pelea que termina el partido. Va con top. Ackerman para adelante desde lo profundo. Y es fuerte. Es inhibidor para Argentina. Y se va a retroceder. No me parece que José de Odo lo quiere terminar acá. Y ahí termina la pelea finalmente. Chile agarrándose de lo que puede. Colgándose del travesaño. Pero bueno. No hay mucho para hacer en este momento. No es una composición tortúa. Una composición de defensa por parte de Chile. Tienen que aguantar con lo que tienen. Esto es muy importante. Acaba de caer el primer inhibidor de la partida. Y eso ya le otorga quizás un poquito más de herramientas a Chile. Para que se recupere. Sobre todo los últimos golpes. Son 200, 12, 2335 que tiene el pobre Kimles. Que encima cayó en esta pelea. Como vemos ahora en la repetición. Muy buen destino sellado ahí. Por parte de Nomori. Estaba cayendo en el back. Pero en contra de llevarse al lado de C. No es mucho lo que rescató Chile aquí. Rescató lo que pudo. Y mira aún se acabó. Y se lo lleva a Kailes. Buen pick up de parte de Chile. Ahí vamos a ver si hay respuesta argentina. Quiere ir con todo José para adelante. Pero retrocede. Frente a la cárcel. De repente aparece por el costado. Ackerman que se tiene que escapar. Y ahora quedó el Dario. Se lo van a llevar a Yuhari. Va a agarrar el lugar. Con todo se tira Frost. Y tratando de rescatar un asesinato. Y luego una buena agarre. Cohete. Y uno más para Pancaque. Que está intratable. Nueva transformación de parte del Diego Novoide. Estaba de entrar por el flanco. Pero no podía. Señoras y señores. Esto es un uno por uno. De Argentina. Vamos a ver si puede terminar el partido. De hecho fue un 3 por 2. Porque recordemos que caía Cerito. Y Sotve. Los dos carrileros superiores. En ese intercambio. Ojo. Kirla se llevó una muy buena racha. Le va a servir. Se llevó la vida de Cerito finalmente. Pero claro. No es la racha que tiene Pancaque. 11-0-5. Ese driver. Está imparable. La gente lo decía. Estaba ganando sin Mítico. Ahora sacó ese arco escudo inmortal. Que lo hace mucho menos vulnerable. Ante los pickups. Que va a poder aguantar. Y que no va a tener ningún miedo de pelear. Ningún miedo de pelear para Argentina. No le queda otra cosa que hacer. Que cerrar el partido. Quizá es taquear dragones. Quizá es esperar el próximo Nashor. Pero bueno. Fijate que Cerito. Que no es un Doctor Mundo. Pero va donde quiere. Y ahora se viene con todo. Él va a la remetida en contra de Pancaque. Si lo logra asesinar puede ser algo. Pero no le alcanza el daño. ¡Ah! ¡Zombe! Porque tiene muchos ítems. Es Pancaque. Y un nuevo asesinato. Y ahora va con todo. Ackerman para adelante. Logra agarrar a uno. Se va a entregar su vida. Pero ¿a qué costo quizá? El costo de la victoria por parte de Argentina. Que dijo en todo para adelante. Robodilo agarrar a uno. No puede con más. Lo logran para él en su lugar. En el medio de la remetida. Pero un poco más profundo. Y un nuevo asesinato. Cerito desde el flanco. Y son dos asesinatos. Tres asesinatos más para Argentina. No van a buscar abajo de la torre. Y acá puede ser que termine el partido, Pekka. ¡Ay! Varangelú. Varangelú. Si es el exterminio a favor de Argentina. Pancaque. Pancaque. Que se puso la diez. Tres hachazos. Los recuperan toda, toda la vida. No era el intercambio por ahí. Sorte. No era el intercambio por ahí. Brostrike. A ver qué puede hacer el core. El carrilero superior. Y la verdad. Y la verdad que no se puede hacer nada. Señoras y señores. Y a toda la República Argentina. Otro día. Otra coronación de gloria. Señoras y señores. Argentina uno. Chile cero en este mejor de tres. Dios santo. Dios santo. Siento que la partida fue un monólogo. Fue un monólogo de Argentina porque atacaban por todos los flancos. Y desde el minuto uno. Chile partió muy agresivo buscando los intercambios. Tenían un blitz. Tenían que hacerlo. Pero no les terminó resultando. No gastaron ni siquiera hechizos de invocador. No. Los muchachos de Argentina salieron muy, muy tranquilos. Y en fase de líneas. Los cohetes. O sea, los agarres cohetes que no atinó Yuhari. Fueron para que Ackerman lanzara ese muendo a dientes. Y terminara con un panqueque tan fedeado. Que pudo alimentar a toda la familia de todos ustedes. Básicamente. Totalmente. Y bueno. Era.